Me fascina, como se mueve, cuando la tengo en la mira, no se que me da, como la tengo en salida, como se mueve. Que pinche guapo pa, como lo extrañe. Su camiseta nomada de cholo. Familia, subimos un gran, pero gran video al Instagram de Hooky Love. La linda mayor y yo, en serio, estamos muy contentos con ese video y con todos los comentarios de ese video. Vayan allá y comenten de qué ciudad son, porque vamos a hacer una gira de Hooky Love musical. Nosotros somos el team. Tranquila, a ver. LINDURA, subimos un nuevo video al Instagram de Hooky Love. Aquí se los voy a dejar nomás para que le piquen. Vayan, en verdad es un gran video. Así como lo escuchan ahí. Gran video. Machín. Vayan, vayan. Vayan, vayan. Sinôle ir, vayan antes de que yo le pique tal. Hombre είναι y se mecnó el amor. No me nigra. Númeru. ¡Suscríbete al canal! Son las 2 de la mañana A ver si así se va Estoy muy emocionado Solo espero que todo salga bien Yo sé que va a ser bien si Dios quiere ¿Qué sintieron al ver que inspiran muchas personas a seguir sus sueños? Muy lindo porque los queremos mucho Y nos gusta que ustedes sigan sus sueños Así que siempre sea así Nosotros somos felices gracias a ustedes Más, más, más Cada día sumamos más Ya somos 10 millones de linduras Más, más, más Cada día sumamos más Ya somos 10 millones de linduras